Muchas veces he dicho, Dios, no me dio hijos porque yo creo que lo que me dijo es que te voy a dar un gran amor. Vas a vivir un gran amor, gran amor, gran amor. Yo la primera vez que llegué, que vine por tres meses, para estar un mes ensayando, hacer la obra dos meses, Ariel me alcanzó dos meses después para viajar juntos por México y regresarnos juntos, porque él también era una gente muy destacada en Argentina en su trabajo como escenógrafo y director de teatro y director en el teatro Colón, que es el teatro de ópera más importante de Latinoamérica. Y sin embargo, llegué, te digo, por tan poco tiempo y me quedé siete años sin regresar, sin moverme de aquí. Se fue enganchando una cosa con otra y nada, yo me incorporé a la vida de este país. Aquí vine porque te dije que estaba haciendo esa telenovela tan exitosa, que se llama Rosa de Lejos, Simplemente María. La autora, Celia Alcántara, llega de visita a México y obviamente se pone en contacto conmigo y nos vamos a comer. Y ella me presenta a Fernanda Villelli, aquella maravillosa autora de tantos éxitos de telenovela. Y con Fernanda Villelli me traen a Televisa y me presentan en aquel momento a los ejecutivos dueños de la empresa. Y me abrieron las puertas, me invitaron a trabajar, me invitaron a trabajar y acepté, claro. O sea, no fue lo mismo las novelas que yo hice en los principios de los 80 que ya las novelas que hicimos mucho más adelante. Porque antes grabábamos respetando más un orden de historia. Después, por producción, por gasto. Te grabas el capítulo 110 y luego el 20 y luego te pasas al... Y entonces emocionalmente para la actuación no la toman muy en cuenta. Es muy difícil tener una memoria emotiva de los primeros, de cómo venía, de cómo vengo, de dónde... O sea, no es nada más de dónde vengo y ven desde el camerino, no, no. De dónde vengo en la escena, de dónde... Cómo estoy en la escena anterior. Estaba enojada, estaba feliz, estaba triste. Había peleado, había... No sé, me levanto de dormir. O sea, todo eso para mí, para que hagas una actuación rica, que se respete, buena. Sí, sí, sí. Tienen que ver todos esos detalles, los tomamos muy en cuenta, los actores que lo hacemos en serio, nuestro trabajo, ¿no? Margarita, lo que para muchos es muy difícil de entender es que tengas tantos años con Ariel. Es muy difícil de entender. Sí, porque... Ya le dije a Ariel, sabes que parecemos como de otro planeta, nos miran hasta raro. Yo creo que vamos a inventar alguna historia de que tenemos una pareja abierta. Abierta. Sí. Sí. Y así mixta. Y mixta. Porque estás de acuerdo que... Y que nos gustan cosas raras. Ay, eso sería la nota. Bueno, ponlo, titulares. Pues a Margarita y Ariel Bianco les gustan las cosas raras. En la cama. En la cama, por supuesto. Oye, no, pero... En la cama, en la cocina y en el daño. Y además, Margarita, bueno, yo, porque te conozco hace muchos años y lo hemos platicado, es el respeto que cada uno se tiene a sus tiempos. Creo que eso es fundamental. Creo que lo maravilloso es que cada uno sigue siendo cada uno. Y no hay duda de que yo no... Yo creo que hay muchas cosas que la relación con Ariel me han hecho, me han mejorado, porque me ha aportado creatividad y tantas cosas. Y me ha impulsado a desarrollarme, le gusta lo que hago. Hay mucha admiración de su parte hacia mí y de mí hacia él muchísima. Entonces, eso para mí creo que son secretos. Cuando a veces parejas jóvenes, nos vamos a casar, ¿por qué? Que lo amo, es que me ama, no es suficiente. Dime algo más, ¿ok? Exacto. Es necesario más cosas. Y también es necesario tener claro de que nadie te completa. No somos media naranja, ni medio melón, ni media sandía. O sea, somos una persona completa que lo que tal vez nos falta, o que... No, no, tal vez nos falta, que todos necesitamos y merecemos, es seguir desarrollando todo nuestro potencial. Y para eso necesitamos a nuestro lado, y no solamente como pareja, sino también en nuestro entorno, la gente positiva que te impulsa, que tú te desarrolles en todo tu potencial, en lo que te gusta ser. Y a veces te gusta más de una cosa, como a mí me gusta ser empresaria. La verdad me gusta, lo disfruto. Y entonces también he tenido mucho apoyo de su parte en ese sentido. Aunque no se mete para nada en el negocio, ni le sabe para nada. Pero él confía en mí, y se enorgullece de lo que hago. Y a él le gusta el teatro, por supuesto, y dirigir, y yo le he producido cosas porque le interesa. Cuando hicimos la segunda versión de Orquesta de Señoritas, por ejemplo, yo estuve en la producción porque quería apoyarlo, ¿no? Por supuesto. A él lo escuché decir algunas veces que él prefiere el riesgo a estar con una fe a que nadie le interese. Eso se lo escuché decir. Lo amo, lo amo. O sea, prefiere totalmente. Pero mira, uno realmente en la pareja sigue día a día eligiéndose, ¿no? Y tiene que ver con eso. Y tiene que ver con que cuando tú estás en tu casa, ante la persona con la que vives, con la que compartes tu vida, eso que dijiste tú al principio es muy cierto y hago hincapié. Eres la misma, eres libre. No estás, ahora que llegas a tu, o llega a la persona, estás frente a esa persona y te quitas o te pones una máscara. No. Soy yo como soy. Y sentirse amado por lo que uno es, y no es solamente uno un cuerpo o una cara bonita. Hay muchas cosas que yo siento que él admira de mí, o yo admiro de él, que son las que es mucho más allá. Y por eso uno es tan agradable ahora sí que envejecer juntos, conocernos, no sé, todas esas intimidades que hacen la vida de pareja, pero que además con el tiempo, bueno, no sé, se siguen respetando porque hay mucho también respeto a la intimidad de cada quien, respeto al pensamiento de cada quien, a las decisiones. Hay mucho respeto a nuestra relación, mucho. Y cuando me llamaron a mí para hacer la revista Hoy, por ejemplo, digo porque tiene que ver con el tema este que me preguntas, yo lo invité a si quería ser mi director de arte. Yo no le pregunté, ¿te parece que lo haga? O sea, yo ya tomé, cuando tomé la decisión dije, Ariel, ¿no te gustaría que fueras tú mi, me entiendes, mi director de arte? Y escogí mi fotógrafa que fue Blanca Charolet, maravillosa, y nos reunimos los tres para planear la sesión de fotos. O sea, pero como un trabajo. Claro, claro. No como un marido al que te voy a consultar, ¿no? Y él al contrario, estaba feliz de que me mostrara en todo mi esplendor, vaya, apoyándome a que me viera bien. Y él, este, cuando hice el graduado, la obra de teatro, pues él estaba pendiente de la iluminación, de la escena del desnudo con Mauricio Oxman. O sea, todo ese tipo de detalles, él siempre está pendiente de que me vea bien a mejor. Sí, claro. ¿Quién mejor que Ariel, bueno, en este caso tu propio esposo, para cuidarte y que todo salga estupendo? Pero a veces hay gente que está casada con el enemigo. Ya sé, también lo sé.